bueno mi gente en este vídeo hablaremos de tres puntos clave que son el tema de socio y abono el tema de tomás santos que la diligencia están hablando para saber si va a regresar o todavía no y el tercer tema es el tema del complejo que el papá viste actualmente está hablando con la gente de de la oresud para saber si nos van a poder regalar esa alegría para 2019 que es la tamborada donde tendría que entrenar el papá viste durante ese año 2019 así que alístense bien acomodarse porque se viene mucha información espectacular para toda esa hinchada gracias hola qué tal mi gente muy buenos días aquí está el negrito la suerte siempre activo como usted sabe estamos casi en el fin de año y hay que estar listo preparando todo lo que se viene para ese año 2019 sí bueno hablando del papá viste sabemos que el entrenamiento empieza el 3 de enero y hay que estar ya preparado hay que estar listo y más que todo hay que estar bien positivo porque se viene mucha cosa mucha novedad mucha sorpresa y sabemos que el presidente dijo en una entrevista que va a haber mucha sorpresa para todos los que son socios todos los que van a poder adquirir su abono y hay gente que me están preguntando de qué se trata el abono el abono mucho más para libertador y el socio es para el campeonato local campeonato local estamos hablando de local cuando viste más juega en cochabamba porque el canal de socio no te no te ayuda mucho en lo que es el tema de visitante siempre cuando juega viste más en cochabamba con tu credencial de socio puede ingresar y tiene más descuento así que mi gente cualquier consulta sobre el abono y el canal de socio directamente vayan en la oficina del papá viste que actualmente se encuentra en la euquendo y colombia en la casa blanca ahí seguro van a tener la respuesta exacta y perfecta para poder tener menos preocupación y también ya tenemos un pequeño complejo por la tamborada donde el papá viste va a poder entrenar durante todo este año 2019 si Dios quiere y tener ya algo así bien positivo sabemos que la serie del papá viste está en construcción hay mucha renovación hay jugador que están llegando y el tema de santos es el tema y podemos decir todos están hablando pero no hay confirmación todavía porque no podemos darle una información falsa seguimos esperando y cuando nos llega la información exacta directo y publicamos con todo esa hinchada que siempre está apoyando el papá viste y sabemos que es algo que todo le gustaría que vuelve tomás santos en el papá viste sería una alegría para toda la hinchada y para toda la gente que le conoce ha sido siempre un jugador que ha demostrado en la cancha y buena persona solo que no podemos dar la información falsa si o si tenemos que dar la información que necesita esa hinchada para estar pasando ese año 2019 espectacular bueno mi gente eso es la información eso es la información que actualmente tenemos y que le estamos entregando no olvide suscribirse en mi canal Rob Chafak en youtube en mi página Viste Man Africa comparte los videos masivamente con la familia los amigos y déjenme más que todo su opinión su comentario para que con eso ya podemos trabajar juntos y le agradezco mucho por su tiempo 2019 ya está cerca feliz año nuevo a todos mis suscriptores a todos los bolivianos a todos los escuchaban vino estamos activos y haciendo la cosa como se merece muchas gracias por todos papá viste siempre adelante y adelante